Un resumen, empezamos Empezamos Otra vez estamos aquí en el estereo de Shinovido en la extensión 2 Se ve los botones que toco Haciendo un control de Xbox Para PC Son muy buenos Se los recomiendo Así que tienen que ver Vamos a ver este Shinovido sería la mostrera la vez pasada Si entre los ninjas y mi espacha ya están Todas las cruces no se Esta un ninjato Esta un ninjato La espada que es de los ninjas Esta Esta una larga y recta Y el mango un poco mas largo Yo tuve uno Yo tuve uno Pero me lo tiraron de mi casa Estas 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 Te voy a pedir ayuda a uno de los dos Estas 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 Que me tiraron El tamaño era mas מד Long Veando El dolor Un poco mas Delgado El filo Lo voy a dar Rikimaro creo que la espada Si, 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 si Esta la cabeza de la espada esta vez estamos aquí, pero, vean que, que ahora tengo menos objetos por la misión local, no tengo nada, con cerramiento la piedra, y dinero, 400, eh, tendría que comprar la vida, el mapa ya lo tengo, el espacio también, porque sobreviví, si no sobreviví, si no sobreviví, no queda despierto, el dinero y las cosas que compras, unos shirekins, 300, y una poción, no me alcanza, unos shirekins de 80 estamos precios, este también, 400, no me alcanza, no me alcanza, no puedo hacer mi compra, ah, quitaré esto, como se quita, ahí esta, 230 total, bueno, a mi compra, vamos a equipar, tengo una de 90 de reserva del arma, en Tenchu siempre viven jefes, y eso era lo que necesitábamos usarlos, para fijo, para superarlos, porque, aquí por el momento no, no llegaban a ser, a ser con una, necesita un jefe, y mis shirekins, eso es lo que se lo quiera hacer, aquí están en la compra, aquí están los clavos, incluso todavía también cuando era niño, armé de armas, unas armas así como estas, de escalao, cuando el adulto, estaba de moh, estaba de moh, bueno, fueron mis amigos, vamos a ver, una bomba de humo, esto, porque no, esto, es lo que no entiendo, para que chingados sirve, ataques secretos dice, no se para, no entiendo para que puede servir, amargen, un mes detenido, un mes detenido, otro ansodo, y cuidado, lo que hicieran, lo llevó, está habub�ono, o respuesta, 24öt creditemtes pendientes, y si lo consigues, me dan 200 no está tan mal no está ni para el castillo así que la vendería pues está vamos a ver que más puedo comprar la que más llegué que es un lado de estrella o una función ah, cuatro, un paquete de cuadras voy a comprar una de estas de 30 por las cuantas saetas tengo podría vender las saetas que sería una buena opción pero no entiendo para qué sirve por el momento para mí no me sirve para mí no me sirve no, no entiendo y además esto una zeta shiirekin nunca lo había oído son armas diferentes a las de a las de Shikimaru no entiendo lo voy a vender voy a comprar un poco de pociones o venta para las de Shikimaru estoy en medio de comerciante muy rápido no entiendo vamos a poder vender jajaja ok de 60 ya es algo me da ya me da algo de vida ya me da algo de vida ya una porción de 60 sin necesidad pero aquí va sin fusión ¿dónde está? aquí para aquí no es fácil de sobrevivir como ninja todos te pagan por sus propias vid tomarlos 300 voy a comprar una de 3 una de 30 para el milagro cuando estoy vivo no sé qué no puedo sobrevivir ¿con qué me voy a topar en esta misión? ah ah justo cuando me ahí está uno de 30 uno de 60 del mapa volvemos a grabar bueno después de elegir mi equipo después de elegir mi equipo ninja para la para cualquier misión que venga que no sé porque no sé qué me puede esperar aquí hay una carta que leí que está detrás de la vida de un ninja o la de Ichigo me la mandó que tengo cuidado con Nakame que solo cree solo necesitas de mostrar conmigo por los fragmentos que me lo que chico y la guerra de Utaka va a ser inevitable y lo que he visto que necesito hacer es es recuperar mi memoria y únete a uno de los lores para los tocar todas esas cosas no sé qué va si voy a elegir el correcto no sé no sé por ejemplo dice que tenga paciencia y ver para donde va agarrando el camino si la lealtad si la lealtad a Ichigo o el poderoso o a Akame el que apareció en el video el que atacó el que se hizo responsable creo que casi se muere muero y la chava que hablo a morir carame pero las misiones son leales no los lores que lo medite bien dice Onji viaje a Onji no lo conozco Onji es el que me manda cartas cartas verdes es la primera que me mando a Akame una amenaza desde aquí es el resultado de una misión misión de uno de plan 151 por arriesgada mi vida respeto hoy te veo Onji los lores solo te proporciona información sobre los lores sobre el arma si te sientes respeto si hay ciertas misiones que solo se las encarga a un ninja que respeta si les gusta suficiente puedes incluso hacerte regalos de acuerdo como no te vendrá mal te dará todo respeto tal vez en alguna manera mantras el respeto si tienes un error a 110 mandará regalos por otra parte yo también puedo mandar regalos si creo si ya no te descubres no tanto si tienes cuidado y no te descubres no su opinión no cambiará cuando estés realizando misiones de este tipo asegúrate de que nadie te vea y si te descubren cárgate de los testigos mientras sigan pero no pueden darse nada si hago un si mato algo en sigilo a todos no creo que se enjebe creo que se entegue y si te digo que si un ninja pierde completamente la suerte no 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 tendrá muchos problemas estoy seguro de que te dirá bien pero me si ve mucha traición a un hukage o algo, este ya lo vimos, ya lo vimos bueno va a ser hora de elegir mi misión estas misiones, los niveles 1, 3, no 4, 1, 2, 2, la pusieron difícil con demasiadas opciones, eso es, quiero que Ichigo es el azul, acá me es rojo y está me es rosado yo siempre he estado liando a Ichigo, yo por normal, aquí dice es decir que yo con los atacantes otra vez seguir atacando a las tropas de la chip y que nadie que me vea me puede darme en noticias hay algo interesante es que él me está, en peligro, actualizando me va a ayudar a ver como van los lodes con sus ejércitos la confianza y todo aquí va como va el estado de la guerra de los y ahí dice que la paz u en Osaka no hubo guerra en mi batalla Ichigo y Akame van parejos pero un poquito va Ichigo más más fuerte y Akame más es el que me va liderando con sus ejércitos tiene diferentes sumorai también es porque ha ayudado a Ichigo un poco, por eso va a superar a Akame un poco por eso depende como huelen entonces va a ir ganando el el Nord o el el Okai o el el Político pues podría seguir esto ayudando a Ichigo pero una misión de nivel 4 entonces este nivel de experiencia no creo que sobreviva y aparte lo tengo en difícil el juego los barros y las ciudades y todo eso está pasando mientras pasa una misión quiere que destruya a todos estos bárbaros como que le están atacando son bárbaros ni siquiera son yo de un líder político parecer a una guerra si, si, si parecer a mercaderes no sabe entregar el documento se trata desde Akame si creo, si de lo que apareció luego también está algo fácil la misión está ganando su confianza pero yo pero la piedra me indicó algo al principio es muy racional y si siempre dijo la zona neológica que no valgo extraval como por ayuda de Akame transporte 2 tiene difícil se podría sobrevivir por nivel 2 perder que ver un documento tenemos y esto se está peleando con la con Akame con el con el que apareció por un documento me dio una misión doble una carta de Akame está atacando está atacando de Akame como que es guerrera y no se va no se va a defender eso es lo que dice que de hacer mala fama al otro para bajar el nivel político y de militar tropas de Akame no nos está atacando Ichi pero si Akame no conozco mucho a Akame se ve que es amenazante voy a elegir la número 1 la fascia necesito sobrevivir y aquí voy a atacar a Akame también a la que apareció me da 93 compara la R dice pues voy a elegir esta por la facilidad de estos productos y útiles y armamento porque estoy bajo puras penas conseguir posiciones voy a elegir esta que sigan parte me hago más así ahí empieza otra vez otra vez de una carta de una carta empueñado con la carta y su y su